al banquita, miren que preciosidad esta es una preciosidad que es niño o niña Juan? niña tenemos esta preciosa niña ya tiene dos meses vacunada desparasitada ya esta muy lista el otro si es un niño de verdad soy un niño de verdad criadero galavir ya saben 476 586 96 97 vean a la orden eso es bajala Juanito esta ya esta bien preciosa ya cumplió dos meses ahorita esta descansadita por aqui tenemos otras hermanitas tambien pero estas ya estan apartadas ven esa no joven ven no te vayas ven preciosisimo lucero ponla para aqui para que camaluna eh gire 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 en un saldo saldo no te vayas con el do no te vayas en un saldo al saldo